Vamos a hablar de un tema bastante interesante que nos aqueja a todos y son las lesiones por accidentes. Veamos la siguiente nota para saber más acerca de las estadísticas en los Estados Unidos. En la actualidad vivimos una vida muy activa y con unas agendas bastante apretadas en los Estados Unidos. Entre familia, labores del hogar y trabajo se consume todo el tiempo. Pero la realidad es que vivimos gran parte de nuestras vidas ejerciendo nuestras profesiones en nuestros respectivos lugares de trabajo. Vivimos tan enfocado en ello y en los quehaceres diarios, esperando con ansias ese 15 y último, que en ocasiones no nos damos cuenta de los peligros que corremos en nuestros sitios de trabajo, dependiendo también de la labor que ejerzamos. Pero te has preguntado qué hacer al momento de un accidente laboral. ¿Qué está obligado a pagar la empresa para la que trabajas? ¿Hasta dónde puedes exigir? Entre los accidentes más frecuentes, según el tipo de empleo, las estadísticas arrojan que el área de construcción posee el mayor número de accidentes fatales, tanto en el sector privado como en el sector industrial y de servicios. Seguido en el sector de transporte y almacenamiento, el transporte por carretera ha tenido en los últimos años un incremento considerable. Y en tercer lugar tenemos el área de agricultura, pesca, ganadería y actividades forestales. La agricultura ya había descendido un 9% en el año 2011. Pese a ello, este sector generó la tasa más alta de siniestralidad mortal a trabajadores de tiempo completo para ese año. Estos tres sectores son los más accidentados en cuanto al número elevado de casos, pero en general las cifras son alarmantes en cualquier empleo, tomando en cuenta de que el método de conteo también es registrado debido al perfil de accidentes de trabajo mortales según el tipo de trabajador, el cual se comprende en origen racial y nacionalidad, sexo y grupo de edad y trabajadores autónomos y salariados. Partiendo de que el elevado número de 56.6 millones de inmigrantes son hispanos y que solo los colombianos alcanzan una suma de 4.1 millones, ¿qué tan informados estamos sobre este tema y tomando el estatus migratorio en consideración? ¿Qué derecho tenemos a la hora de exigir beneficios tratándose de algo tan importante y vital como un accidente no deseado? ¿Se podrán tomar acciones para que estas estadísticas bajen considerablemente? ¿Qué tanta responsabilidad tenemos como trabajadores? Hoy Trendeando enciende las alarmas con respecto a este caso que sin duda alguna no nos percatamos de ello hasta no están inmersos en esta situación. Estar bien informados sobre este tema puede hasta salvarnos la vida. Bueno, definitivamente un tema muy interesante y que tiene muchas variantes. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre este tema con el abogado especialista en lesiones por terceros o resultado de accidentes. Jimmy de la Spirella, bienvenido a Trendeando y espero que nos va... Yo sé que nos vas a sacar de todas esas dudas que seguramente estamos teniendo en casita. Muchas gracias por la invitación de hoy. Exactamente. ¿Qué podemos hablar con respecto a este tema que me llama mucho la atención? Obviamente, como dijo Cristian, tiene muchas vertientes, ¿no? Hay accidentes laborales, hay accidentes que podemos estar nosotros también en la calle y que resulta que una construcción nos cause alguna lesión. ¿Cómo podemos tomar este tema dentro de nuestras manos para poder también informar a la población? Bueno, sí, lo que estaban discutiendo en el video que pusieron en este momento, estaban hablando específicamente de accidentes laborales. Pero es importante que tomen en consideración que en los accidentes laborales también puede haber un tercero que es el culpable por el accidente. Entonces, existe la posibilidad de que a pesar de que una persona esté trabajando, haciendo, por ejemplo, un delivery, por ejemplo, uno está trabajando por una pizzería, una pizzería, por ejemplo, y está llevando la pizza a la casa de un cliente. Y entonces, en el transcurso de llevar la pizza a la casa de un cliente, llega un tercero, se lleva la luz roja y te accidenta y quedas lesionado. Entonces, por supuesto, uno tiene un reclamo por accidente laboral que tiene sus leyes que acompañan ese tipo de reclamo. Pero también existe otro reclamo completamente separado que es el reclamo que se puede hacer en contra del tercero. Entonces, típicamente con un accidente laboral, ellos lo que miran es, estabas trabajando en el momento del accidente, cuando ocurrió el accidente y quedaste lesionado, ellos no miran quién es el culpable. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que ellos te van a dar a ti, si no puedes trabajar en ese momento, te van a dar el 60% de lo que te estaba ganando semanalmente o el 60% de lo que se estaba ganando a la persona. Y también te tienen que pagar los gastos médicos que acompañan las lesiones que ocurrieron en el transcurso de que estabas trabajando. Ellos no miran quién es el culpable. Pero en el caso del reclamo en contra del tercero, que fue el culpable del incidente, ahí ellos sí miran quién es el culpable. Ellos tienen que mirar eso. Porque en realidad, cuando una persona viene de un abogado como yo, viene con muchas dudas, viene con muchas preguntas. Y una de las preguntas principales que tiene es, ¿cuáles son mis derechos? ¿Qué tanto puede valer mi caso? Y lo que yo le digo a todos mis clientes es, tu caso depende de tres factores básicos. El primer factor que afecta al valor de un caso es, ¿quién es el culpable del accidente? Aquí estamos hablando simplemente de los casos en contra de un tercero, no en contra del empleador. O que en contra del tercero, que es muy importante, porque muchas veces no sabemos quién es realmente el que ocasionó este accidente, y debemos partir de eso para poder saber, obviamente, echarle la culpa a los demás es muy fácil. Y en un país como este, pues se ve a menudo, ¿no? Sí, definitivamente. Pero vamos a dar otro ejemplo. Una persona trabaja en un banco, y la persona está yendo al edificio donde ellos trabajan. Ellos van a buscar algo en el carro que necesitan para trabajar. Entonces, obviamente, ellos están trabajando, ellos están en ese momento trabajando. Cuando llegan al lobby del edificio donde están trabajando, se resbalan y se caen. Entonces, obviamente, hay un reclamo por accidente laboral. Obviamente, porque el individuo está trabajando. Pero también existe un reclamo contra un tercero. Por ejemplo, ¿Quién tiró el vaso podría hacerle agua? ¿Quién tiró el vaso? El edificio de pronto no limpió el líquido que había en el piso, que te causó la caída. Entonces, también tienes un reclamo contra un tercero. Y es una cosa muy importante, porque hay abogados para todo. Hay abogados de accidentes laborales y hay abogados de accidentes contra terceros. Y ese es mi fuerte. Entonces, el primer factor en mi tipo de derecho, en lo que yo trabajo, es ¿Quién fue el culpable del accidente? El segundo factor que afecta el valor del caso, siendo el valor monetario del caso, es la lesión. Obviamente, entre peor está la persona lesionada, más vale el caso. Entre menos lesionada la persona, menos vale el caso. Y eso es obvio. Pero, ¿qué ocurre si hay dos personas que tienen la misma lesión? ¿Vale lo mismo? Y no es así. No vale lo mismo. ¿Por qué? Porque también influye mucho el tratamiento médico. ¿Ok? Porque existen las situaciones donde personas tienen mucha tolerancia al dolor. Y a pesar de que se está muriendo del dolor, deciden no ir al hospital, deciden no ir al doctor. Entonces, no hay ninguna constancia del dolor y el sufrimiento que está sintiendo el individuo. Y además, lo que puede traer de consecuencia, porque tal vez uno se resbala y no siente o piensa que no está tan enfermo, pero tal vez las consecuencias van a salir más adelante. Y si no hay una constancia o no asististe a la persona adecuada, pues esto te va a generar muchos gastos. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer en caso de que tengamos un tipo de lesión en el trabajo? O sea, ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer? No voy a contestar esa pregunta, pero quiero responder algo en base a lo que acabas de decir. Muchas veces un individuo va al hospital porque se siente mal en ese momento, se quiere revisar. Entonces, cuando va al hospital, el hospital típicamente hace rayos X o si te duele la cabeza, te hace un CT scan en la cabeza. Pero, ¿qué pasa? Cuando una persona se hace los rayos X, eso solamente te demuestra si tienes fracturas o solamente te demuestra si tienes un hueso roto. En realidad no muestra si tienes alguna lesión sobre los tejidos blandos del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas se van del hospital con la tranquilidad de que, ah, bueno, no estoy lesionado, no tengo un caso, no tengo nada aquí porque de verdad estoy bien físicamente. Pero después pasan dos semanas, pasan tres semanas, pasan cuatro semanas y el dolor sigue. Pero las personas inocentemente piensan que están bien físicamente y no hacen nada al respecto. Pero después de seis meses deciden ir al doctor y el doctor dice, vamos a hacerte un examen de resonancia magnética, que es el examen que se tiene que hacer para saber si una persona tiene problemas de los discos blandos. Ahí salen lesiones. Y porque en un principio no está estipulado que cuando uno llegue a una clínica o a un hospital te hagan la resonancia magnética. Porque hasta cierto punto el hospital te está tratando de sacar del apuro de la emergencia. Ok. ¿Me entiendes? Entonces las lesiones de los tejidos blandos muchas veces no son cosas que van a causarte daños mortales o no te van a causar daños que te van a infectar un hueso roto o que te puedan causar daños a largo plazo muy serios. Entonces ellos te están tratando de sacar, porque ellos están lidiando con muchos pacientes en ese momento, en la sala de emergencia. Entonces ellos están mirando la cosa más importante en ese momento. Pero yo, por ejemplo, tengo tres discos herniados. Ok. Cosas que si yo me hubiera hecho un examen de radio X, me sale completamente limpio el disco. Pero si me hago un examen de resonancia magnética, sí me salen los discos herniados. Y el dolor mío del 1 al 10 es un 15. Claro. Retomando la pregunta de Cristian, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer al momento de alguna lesión, bien sea por tercero o bien sea en nuestro trabajo? Es muy importante que si una persona se accidenta en un accidente de carro, llamar a la policía. Todos tratamos de ser buenos y decir, no voy a llamar a la policía porque no le quiero afectar el seguro al individuo. Pero desafortunadamente, al llamar a la policía, queda una constancia de lo que ocurrió. Y mientras hoy estamos tratando de actuar bien y la otra persona está diciendo, sí, fue culpa mía y yo arreglo el carro. Mañana es un día completamente diferente. Típicamente las personas cambian de manera de pensar. Y he visto muchos casos donde el individuo que fue el culpable del incidente, que dice en la escena del accidente, que se va a hacer cargo de los daños del carro, de las lesiones. Al siguiente día, él es el que está haciendo la demanda. No, de verdad. Perfecto. Oye, esto es un tema bastante extenso que, como lo dijimos al principio, tiene muchísimas vertientes. Una última pregunta ya para terminar el programa. En caso de accidente mortal causado por terceros, ¿cuál es el valor a seguir, el procedimiento? El procedimiento a seguir es el siguiente. Esto es un poco triste porque no hay ningún valor monetario que pueda hacer que se devolviera la vida a una persona. Pero el tercer factor que afecta el valor de un caso, era lo que iba a decir, es el factor más injusto de todos. A pesar de que estamos hablando de la justicia, es muy injusto. ¿Y qué es? El valor del caso también depende mucho de qué tanto seguro tiene el individuo que fue el culpable del accidente. Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto casos donde individuos, tengo casos en este momento, donde una persona falleció en el accidente por culpa de una persona que estaba ebrio cuando estaba tomando y mató a la persona, un muchacho de 20 años. Y esa persona solamente tenía 10 mil dólares en seguro. Entonces, ¿cómo es posible que una persona nada más tenga 10 mil dólares y lo máximo que pueda sacar la familia son 10 mil dólares? Entonces, lo que yo recomiendo es que uno se tiene que proteger a sí mismo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que uno no puede atenerse al seguro de otro. Entonces, uno tiene que tratar de comprar un seguro que contenga una cobertura que se llama Uninsured Motorist. U-M. U-M. Entonces, esa seguranza lo que hace es que te cubra a ti en caso de que el contrario o no tenga seguro o tenga muy poquito seguro. Así es. Ok, perfecto. Jimmy. Un tema muy apasionante. Sí, sí, sí. ¿Dónde te puedes seguir? Porque yo estoy seguro que la gente tiene muchísimas preguntas al igual que nosotros. ¿Dónde pueden seguir y conocer un poquito más acerca de esto? Bueno, yo tengo mis oficinas aquí en Miami, Florida, en la ciudad de Coral Gables. Ok. Y la persona que se quiera comunicar conmigo, mi teléfono es 1-877-35-Jimmy. 1-877-35-Jimmy. Y ahí tenemos la página web también en pantalla. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos despejado tantas dudas sobre un tema que somos muy ignorantes de esto. Hasta que no lo vivimos, no lo sabemos. Y te esperamos próximamente por aquí. Y para que se cuente conmigo. Muchas gracias. Durante la semana vamos a seguir hablando durante este tema que es tan importante. También ahora tocamos el tema de inmigrantes, tocamos el tema sobre personas que no puedan pagar un seguro y muchísimos más.